PresenciaMexico.com está ubicado en Eqbalam, una zona arqueológica maya a 28 kilómetros de Valladolid, Yucatán. En relación a Eqbalam, el encomendero Juan de Gutiérrez Picasso, narra que el capitán Francisco de Montejo le otorgó la cabecera de Tikibalon o Eqbalam con cinco pueblos por haber sido uno de los conquistadores de la región. En dicha relación se siente también que Tikibalon fue fundado y fue poblado por un gran señor llamado Eqbalam, quien edificó la mayor parte de las cinco estos sitios que los demás fueron construidos por sus capitanes bajo sus órdenes. El Eqbalam es un hombre de lengua maya yucateca, al parecer tomado de su gobernante, que puede ser traducido en español como jaguar negro o como lucero jaguar. Se empezó en el 94, apenas unos 16, 17 años, que se empezó lo que es la restauración, pero abierto al público tiene mucho más tiempo, tiene como unos 20, 22 años, lo que pasa es que le están dando promoción. ¿Y los calendarios? Pues no, ya se ha ido cambiando. Ya no. Ya no. Para las construcciones se puede ver lo que es el Kukulcán, la serpiente emplumada. Por acá ya fue representado como un dios, aquí vamos a ver una serpiente, pero no fue considerado como un dios, sino que fue uno de los animales peligrosos que se encuentran aquí en la región, por eso fueron representados, por eso se puede ver representado de otro manteo. Aunque se puede ver como un tipo de aplanado, es el estuco original, es el único que todavía se sigue conservando. ¿Y no se ha encontrado color? No. ¿Que estuviera pintado? No, en el edificio principal se han encontrado en pintura, pero no están abiertos al público, y este solo es el único que todavía se sigue conservando. Lo demás ya se ha venido. Oiga, pero... Sí, tenían pintura y todo, pero lo que pasa es que mayormente por el clima, se va describiendo bien. Oiga, pero sí tienen la cultura del juego de pelota, según estamos viendo. Sí. De hecho, de hecho, todo eso, como se puede ver, algunos están enumerados, porque cada pie de las piernas y la pelota... Estamos en la cancha del juego de pelota clásico del mundo maya. ...2 kilos y medio de lo que era la pelota, pero ellos se protegían en fines de animales, y hasta ahorita los aros todavía no se han encontrado, pero los aros ahí iban en esos espacios en el tejado, pero hasta ahorita no se han encontrado. Los arqueólogos suponen que probablemente todavía no se han encontrado, porque falta la resta más violenta que podemos ver aquí, y la otra que está del otro lado. O también les suponen que probablemente Ekbalan fue saqueado hace mucho tiempo, porque Ekbalan ya se sabía desde el 1886. De hecho, llegó lo que es el explorador de Sere Charnay, el francés, y el otro investigador, John Thompson, que llegaron aquí en Ekbalan en el 1886 e hicieron excavaciones en algunos de los edificios, y puede ser de casualidad o algo, se les cayó un pedazo de papel. El papel se fue desapareciendo por el tiempo. —